Hoy cocinamos papaya rica canaria, bienvenido Eduardo, ya estás en casa, un abrazo, pollo crujiente con papaya, sabes cuando sabes lo que es pero no, 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 cebolla, tomate pochando, cocinero, ya está, yo te nombro, arrastramos y le quitamos fácilmente el interior, dentro del agua y que nazca de la cadera, que el movimiento sea completo, así, ahí está bien, ya está, no te enrales, mira ahora vamos a cortar el pollo un tirita, tienes que intentar estirar el pie, esto va en serio, los pasamos por pan rallado y directamente, ¿qué tal está? Me ha salido fenomenal, te quedó maravilloso, creo que no le ha gustado, el toque es la cebolla, te he cortado yo, no, el toque es la papaya. Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Hola familia, hoy cocinamos papaya rico. América Canaria, miren, tiene una cantidad de vitamina C, mucha más que la naranja, disminuye el riesgo de colesterol e hipertensión y ahora para las vacaciones nos viene de maravilla. ¿Pero qué papaya, si yo me voy de vacaciones ya? ¿Tú qué haces así? Roberto San Antonio de los hoteles Escuelas de Canarias. Me dijiste que hoy terminábamos, ¿no? No, aquí no se termina nunca, métete eso en la cabeza, que hoy te podías dar un baño más rápido, más temprano. Pues vine preparado ya entonces. No tienes vergüenza. Papaya. Papaya. Vas a preparar hoy, piénsalo. Algo se me ocurrirá. A verte un instante. Me queda bien, ¿no? Oye, pensando yo, como bienvenida para nuestro próximo invitado. ¿Sí? Lo bordas. Me lo dejo entonces. Mírenlo. Donostierra y majorero. Es un ángel en el mar. Donostierra de Fuerteventura. Este majorero adoptado desde los tres años aprendió a nadar a los cuatro y ya acumula 29 medallas de oro como el mejor nadador y especialista subacuático de todo el país. Premio Fuerteventura al mérito deportivo. También ha vivido en Tenerife y Gran Canaria, donde tiene muchísimos amigos que presumen de cada éxito de este Leo y Hombre Pez. Y sobre todo, de sus siete medallas internacionales. Dicen los especialistas que explotó tarde, aunque lo ha remediado rápido 52 medallas de campeonatos de España absolutos con 33 récords. Un rey del salvamento. Un tarzán con miles de fans por las redes. Él es auténtico hijo de Neptuno y Poseidón y casi un acuinfluencer, cuyas preseas, individuales y por equipos, con o sin aletas, prometen dilatarse en el tiempo y son muchas las hazañas que aún le espera. Sobre sus talentos en la cocina, hoy queremos averiguarlos. Bienvenido a nuestra casa, Eduardo Blasco. Bienvenido, Eduardo. Ya estás en casa. Un abrazo. Me cuesta, me cuesta que me dejen venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que no le va a hacer falta esto a él. Está muy bien. Me queda bien, pero... Ha llegado el momento. ¿Quedaste así? De ir a entrenar. Yo así me río para dar como tú me rías. Vamos a practicar. Por favor, Eduardo, dime que tú no entrenas así. No. No. Las gafas ya tú así, pero ya aquí el flotador y el fucho. El flotas demasiado. Te has equivocado hasta en eso. Pero bueno... Un poquito hidrodinámica. Bueno, mira, vamos a hacer algo con papaya, ¿vale? De hecho, ¿qué es lo que vamos a preparar? Pues mira, vamos a hacer un pollo crujiente con papaya. Pollo crujiente con papaya. Eso. ¿Y los ingredientes? Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser tomate, pan rallado, sal, pimienta negra, aceite, pollo, cebolla, vinagre, ajo, huevo, limón, papaya y el condimento secreto. ¿Condimento secreto? Si es secreto es que no lo sabes. ¿Pero secreto bueno o secreto malo? Aquí siempre son malo. ¿Secreto canario? Secreto canario. Entonces es bueno seguro. Te voy a dar una pista. Dime. También se conoce como jaramago. No, pero no me mires así con cara de... El salmista... Dios, Artil, es chiquita pista para acá. Aquí está... Venga, le voy a dar otra pista. ¿En Marruecos se toman sopa? ¿En Marruecos se toman sopa? Sí. Bueno, puede quedar mal, mal. No, bueno. Ya para la siguiente... Te tapo los ojos que yo creo... A ver, vamos a ver. ...que va a ser mejor. Vamos a ver. A ver. Te tapo los ojitos. Muy bien. Sí, a ver, a ver. No vamos a cocinar sin que tú tengas un buen gusto. Así que... ¿Seguro? Sí, sí, sí. Prometido. Aguanta ahí. Lo primero será olerla. A ver. ¿Vale? O olerlo. Vale. Vale, creo que... A ver, otra vez. Como aciertes a la primera, tío, te ola, ola. Venga, no me... Me estás mirando, pero no me estás mirando, en realidad. Yo no sé que estás aquí. Eso sí. Te siento. Es muy desconcertable. Noto el flota. Si no lo sabes ya... No es perejil, ¿no? No es perejil. Ah, no, ya está, tranquilo. Ya fallé. Vas a probarlo. Te voy a dejar un puñadito. Dame las manos. A ver. Puedes probar un poco. A ver. Bueno, puedes probar más. Vegetales. Sí, sí, puedes. Porque yo comer bien, pero... Es vegetal, es vegetal. Se nota que sabes de cocina porque morcilla no es. Además, como tú eres medio vasco... Ni albahaca, ni... ¿Sabes cuándo sabes lo que es, pero no...? No, 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 no. No sabes lo que es. Ese truco es nada. Rúcula. Rúcula era. Ya me la ibas a mandar. Venga. Pero el condimento importante hoy, o el producto importante, es la papaya. ¿Te gusta, por cierto? A mí sí. No la como mucho, porque la verdad es que no la suelo usar. Pues te vas a inflar hoy, ¿eh? Pues hoy toca remontar. Bueno, pues mira, nos vamos a ir hasta la aldea de San Nicolás. Fíjense, Fuerteventura, Donosti, San Nicolás. Hoy estamos de un recorrido a los Willy Fox. Un viajero. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre la papaya. A la aldea de San Nicolás, junto a nuestra compañera Rebeca. Hoy hemos venido hasta la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Aunque me vaya a llevar volando el viento, vamos a conocer todo sobre el cultivo de la papaya. Buenas, Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes, Rebeca, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. Mi nombre es Francisco Oliver Monteteo Carabujo. Me he dedicado a esto desde pequeñito. Nací en una familia de agricultores. Siempre me ha gustado la agricultura. Y siempre me ha gustado innovarme e intentar ser lo más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué plantas son estas? Pues esto es papayo. Ah, sí. Ah, bueno, a eso me mandaron. Pero yo no veo el fruto por ningún sitio. Explícame, aunque sea, cómo se planta. Y plantamos plantas hermafroditas, porque la papaya tiene frutos hermafroditas, que es el agregado que ves. Y los frutos hembras, que son los redonditos, que no tienen semillas. Pero bueno, que si quieres verlo, vamos y lo vemos. Vale. ¿Te parece bien? Oliver, ahora sí me creo que esto es papaya. Sí, bueno. Porque ya veo un poco ahí el fruto asomándose. Sí, lo que pasa es que, claro, son papayos de la segunda generación de la piña. Y bueno, ahora hay poca fruta para recolectar. ¿Cuánto tarda la flor en convertirse en el fruto final de amaduro? Tarda aproximadamente cuatro meses desde que sale la flor hasta que puedes coger el fruto. ¿Qué hacen estas gallinas y estos gallos aquí? Bueno, pues esta gallina y estos gallos son unos herbicidas naturales. ¿Cómo es eso? Explícame. Porque nosotros cultivamos en residuos cero, ¿vale? No aplicamos fertilizantes químicos y tampoco aplicamos productos fitosanitarios. Bueno, son unas buenas trabajadoras y trabajadores, ¿no? Yo veo que hay unas papayas súper grandes ya. Sí. Pero, ¿cómo sé si están para coger o no? Verás que empieza a tornarse de un color amarillento, bueno, atajado. Pues genial, Oliver. Ahora vamos a esperar un poquito más hasta que se madure. Sí. Pero muchas gracias por enseñarme todo sobre el cultivo de la papaya. Pues nada, muchísimas gracias. ¡Qué buenas las papayas de Oliver! En la aldea de San Nicolás, Gran Canaria. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, tenemos a nuestro chef, tenemos la papaya. Nos falta cocinar. Eduardo, sí. Pero nos falta... Es que él es de Fuerteventura. De Fuerteventura para empezar, ¿no? No, para empezar y para terminar. Por homenaje. Simplemente por homenaje a lo vasco le vamos a dejar reminiscencia. Y a la cocina vasca. Y al detalle. Detalle. Te vamos a coronar. A coronar. Cocinero, Majorelo nos sierra. Cocinero, ya está. Yo te nombro. De oro. Oye, tío, pues te lo digo ahora. Te lo digo en serio. A ver, cuéntame. Tío, te... Te quedas muy bien. Venga, ya. Te lo prometo. Esto lo subes a las redes y lo vas. Te queda muy bien, hombre. Nosotros no lo hemos puesto y no nos queda así, ¿eh? Vamos a... ¿Por dónde arrancamos? Pues mira, vamos a empezar a hacer la fritura. Y tú brégate. Sí, sí, sí. Vamos a empezar a hacer la fritura de papaya. Fritura de papaya. Entonces lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla. Vale. Muy bien. Así que vamos a por ello. La parto por la mitad y así tenemos la mitad para cada uno. Oye, Eduardo, ¿qué tal se te da a ti la cocina? Pues mira, la cocina se me da genial. Como 4 o 5 veces al día. La uso habitualmente. Suelo estar bastante tiempo negras. Me veo el grifo de casa. Sí, muy bien. No, en serio. Pero cocina... Prometido. Bueno, vamos a ver. 5 o 6 veces. Lo dices con una cara y con ese gorro y no te voy a creer ni de broma. No, a ver, cocina no cocino mucho. Yo pasta, fruta, verdura, poca cosa. Bueno, oye. A ver si picar. Si picar. Simplemente en tiritas lo quiero, ¿vale? Solo en tiritas. Eso es. A ver, a ver cómo haces tú. Ahí está. Oye, pues además de nadar. Pues sí, se te da bien. Y de socorrer. A la cena tenemos ya esto. Yo creo que sí. Ya tenemos en un tiempo. Sí, sí. Oye, realmente llegas a Fuerteventura con 3 añitos. Sí, yo era muy pequeño. Yo no lo recuerda. Bueno, no lo recuerda. Tu familia, tus padres se enamoraron de Fuerteventura. Sí, a ver, mi padre llega... Mi padre ya había ido a Fuerteventura. Mi padre estudió en Salamanca, son dos Nostiarras. Pero él ya había ido a... Tu padre es médico, ¿no? Mi padre es doctor en medicina. Sí. Eso es. Entonces él ya había ido... ¿Está bien? Sí, sí. Rebulinchi. Rebulinchi. Aprobado, aprobado. Esa es la que cortó él. Esa es la que cortó él. Me vas a perdonar, pero la cortó fatal. Bueno, bueno. Da pena, ¿eh? Bueno. Espectadores, lo hacemos porque es un campeón y porque nos representa un día en todo el mundo. Porque cocinero no... Pero bueno... Aparte, este no su medio, le están acostumbrados a la agua. Ya conocía a Fuerteventura. Tu madre, ¿cuándo la descubre? ¿En esa visita que vienen? ¿Qué hacen juntos? No, no, no. Mi madre también es de Seascián. Ellos... Ellos ya me tienen a mí antes de venir y también a mi hermana. Chorri, perdón. Chorrito de aceite para que la cebolla se vaya cocinando, se vaya pochando. Fuego al máximo. Eso, de fuego al máximo. Y pasamos con los tomates. Venga, los tomates igual, ¿no? Sí. Los tomates... ¿En naditos o... No, así, lo vamos a cortar también en rodajitas, entonces. Le quitas la parte de encima. ¿Esta? Sí. Y aquí engajo. Vale. ¿Y cómo se enamoró tu madre, por tanto, de Fuerteventura? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se enamoró tu madre de Fuerteventura? Pues, a ver, yo creo que ya cuando está aquí, cuando llega a Canarias, ya posteriormente ya empieza a encontrarse. De hecho, no se han ido. Mi madre y mi padre están en Fuerteventura. Aunque yo tenga que estar en la península por trabajo, ellos siguen viviendo allí y por eso lo considero en mi casa también. Si ellos se hubieran ido, pues hubiese sido más complicado. Pero, vamos, si yo digo que soy mejorero es porque cada vez que tengo distensión, vuelvo a casa. O sea, oye, realmente, ¿cuándo empieza tu pasión por los deportes acuáticos? Pues yo creo que igual que lo que me has preguntado de Fuerteventura, yo no tengo conocimiento de estar nadando y ya nadaba. ¿Te gustaba el mar? Era un bebé, era un niño. Mi abuelo fue un campeón de pesca submarina y pues desde muy, muy, muy pequeño. De hecho, tengo una cicatriz en la rodilla que debe ser con un año. O sea, no recuerdo, no me quedó otra lección. Estaba obligado. La cicatriz sí que quedó. Ahí quedó. Ahí quedó y la actividad también. Se quedó intrínseca en mí. No puedo hacer otra cosa que no sea nadar. Oye, la pesca submarina entiendo que es bucear sin oxígeno. Sí. Sí, sí, él la practicaba a pulmón. ¿Tú en apnea? Me dejó un poquito también de esa habilidad. Es una de mis bazas, es uno de mis puntos fuertes. Esa es una de las herencias que has tenido de tu abuelo. Oye, ¿de ahí tu talento con las aletas? Me lo dejas así, en plan, a ver si no se nota. A ver si no se nota, porque claro, la bronca que me ha echado con la cebolla. Que no, no, te he dicho la bronca. Te dije que estaba un poquito... Sí, con la un cuadradito de broma. Venga, lo pico yo. Venga. Oye, ¿cuántos récords subacuáticos tienes? Pues a ver, yo he batido... Quedan algunos que no están homologados. Oficialmente creo que son 33. 33, en total. Manda. Madre mía. Algo anda dado. Los no homologados. Sí, a ver, hay alguna mejor marca que habría que solicitar, que se oficializase, etc. Pero bueno, entre relevos individuales no son 33. Individuales creo que son 18 récords. Pero sumándolo también con los que he hecho con la selección española y con mis clubes, en total 33. Oye, y realmente la parte de salvamento... Sí. Eres un completo, vamos, en el mar. A ver, siempre... Si es verdad que cuando nadaba, cuando hacía natación olímpica, la que todos conocemos, sí que hacía todos los estilos por igual. Nunca tuve un estilo que fuese mejor que el otro. Y dominaba más o menos todas las partes de la prueba. Viraba bien, buceaba bien, la salida también la hacía bien. No excepcional, pero bueno, al final quedaban pruebas completas porque más o menos lo podía hacer todo bien. Y eso al final luego, si lo transpolas a algo que es más técnico, como el salamento, las entidades subacuáticas, pues te dan mayor ventaja. Perdona, Manuel, para. Lo que sí es técnico es la fritura esta que acabamos de recordar. Cebolla. Nos estamos olvidando del... Cebolla, tomate y ahora, claro, es que me gusta nadar y tal, pero la comida tiene que salir. Cebolla, tomate pochando y ahora vamos a picar la papaya, ¿vale? Estoy descubriendo que me ha tenido un invitado que es un caradura. Se iba. O sea, me está echando la bronca porque te he bebido la comida. Yo no era el que se iba de vacaciones. Ahora se ha puesto serio, pero... Espera, espera, espérate. Espérate que yo siga y le busco curro, tú tranquilo. A ver. Ya que no cortas nada. Ya que yo no corto, porque... Y no pica nada. No, me he hecho la bronca. Aletas. A ver. Explícanos cuál es la técnica para ir más rápido con las aletas. Lo primero es que sea de tu talla. Vale, es importante que sea de tu talla, porque si no es de tu talla, se te sale o te hace daño. Perdona, ¿cuánto calza? Yo no tengo el pimo. 44, creo. 44, vale. Una buena aleta. No, no está mal. Entonces, si es de tu talla, ya podemos pasar ya lo que es la ejecución del movimiento. Lo más importante es que la pala, que la pala esté siempre dentro del agua. Vale. Porque fuera del agua no tracciona. Si tú sacas las aletas fuera del agua, no estás traccionando. O sea, que la aleta hay que intentar que no salga del agua. La aleta hay que intentar que esté dentro. Lo contrario es lo que he hecho de la vida. ¿Verdad? Así notaba yo que le daba fuerte. Lógicamente, cuanto más pala haya dentro del agua, más resistencia. Entonces, más esfuerzo. Vale. Pero si tú quieres ganar velocidad, yo nado a 50 y 100 metros. Yo tengo que tener las piernas completamente, o sea, los pies dentro del agua. O que me canse. ¿No lo sacas para arriba? Pues no. Eso no coge aire para arriba, la aleta. Además, la patada tiene que nacer de la cadera, no de la rodilla, que es lo que hace mucha gente. Claro. Es que la cadera yo no tengo ya para esos trotes. La verdad es que, pues es lo que... Pues lo que hacemos, es de rodillas para abajo. Y con el tobillo... Hombre, el tobillo hay que intentar tener la actitud de tobillo, hay que intentar tener un tobillo que sea... Así, pequeño. Flexible, flexible y que esté en posición. No puedes nadar así. Tienes que intentar estirar el pie. En serio, yo me dirijo a mis directores, a mi director y a la realizadora. ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? Lo que estamos haciendo, queridos espectadores. Tienes que ser medio bailarín. Tienes que tener un pie adecuado. Exacto. Medio bailarín. La talla. Talla. Dentro del agua. Dentro del agua. Y que nada está de la cadera. Y el movimiento sea completo. Vale. No de rodillas. Bueno, esto es como... Sí, sí. Esto explica por qué me fui en verano del equipo de natación y no me llamaron ese cliente. Vamos a lavarnos tú y yo las manos. Vale, vale. Aunque yo no, mucho no... Roberto, ¿qué es lo que...? Mira, estoy aquí vaciando la papaya. La papaya la cortamos y para quitarle las pepitas, pues lo que hacemos es directamente con una cuchara, arrastramos y le quitamos fácilmente el interior. Y ya nos quedamos con la carne, que es lo que nos interesa, ¿vale? Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Oye, pues sabes qué, mientras lo vas cortando, nos vamos con Cristina Ruano, que por cierto nos habla de las ventajas, las bondades de la papaya. Hoy vamos a hablar de una fruta típica del verano, la papaya. La papaya aporta poquísimas calorías, casi todo su contenido es agua. Y además tiene mucha cantidad de vitamina A y vitamina C, que son vitaminas antioxidantes. Tiene una sustancia que se llama papaina, que nos ayuda a digerir las proteínas y además nos alivia de todos aquellos problemas estomacales. La papaya es súper buena para gastritis, hernias de hiato, digestiones pesadas. Como tiene poquísimas calorías y casi todo es agua, lo podemos usar ahora en verano en batidos fresquitos que nos sirven para hidratarnos y además están buenísimos. Bueno, pues ya tenemos la papaya, visto qué rica es, qué saludable es, por lo que nos ha dicho Cristina Ruano. Y la papaya que se va dentro del sofrito. O sea, le añadimos al tomate la cebolla, la papaya, que le va a dar ese contrapunto de sabor. Oye, y nada de sal, nada de... Sí, sí, la sal y los condimentos se los pongo ya. ¿Echamos la papaya? Mira, porque no se los pone... Vale. ¿Lo haré bien eso? Sí, yo confío en ti. Vamos a ver. Un poquito de pimienta. Pero un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Así? Apenita. Un poquito más. Un poquito más, así. Qué agarrado eres. Está apagada ya. ¿Eres tan agarrado para todo? Madre mía. No, no, no. Un poquito de sal. A ver, a ver, a ver el poquito de sal. ¿Así? Sí. ¿Te parece? Bueno, venga, va. ¿A ustedes les parece que es un agarrado o un agarrado? Madre mía. Que no, que no. Se pasa, se pasa. Vale, listo. Y ya solo nos faltaría el zumo de limón y un chorrito de vinagre. Vale. Zumo de limón y chorrito de vinagre. Para potenciar sabores. Venga, vinagre y el zumo de limón. Esto lo voy a poner un poquito más. Los honores. Sí. También, espérate, la cantidad que es importante. ¿Cuánto de limón? A ver, voy a poner un vinagre. Un chorrito ahí, con alegría. Este sí puede ser con alegría. ¿Ah, sí? Ahí está bien. Ya está, no te enrabes. Ya tienes el limón. Y falta el limón. Bueno, échalo tú, échalo tú. Mira, el limón que le pones la mano debajo para que te caigan a ti las pepitas. Para mí. Para ti. Para las pepitas para mí. No me las eches en la sartén. Eso. Ahí. El limón no importa porque por mucho que aprietes no va a salir más potenciar el limón. Bueno, cuidado. Oye, aprovecha, lávate las manos y te voy a aprovechar yo para quitarte el gorro, ¿vale? Que hace un calor aquí hoy en casa. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mira que tenemos el aire acondicionado. Pero están pegando a los días duros de verano, ¿eh? Está pegando, está pegando. Oye, los vascos siempre van con gorra, ¿no? Cuando cocinan. Bueno, pues los chefs, ¿no? La figura típica, ¿no? Con los chocos. Yo no sé si siempre, pero... Casi siempre, casi siempre. Los chocos, desde luego, cuando cocinan, esa imagen es típica. Por higiene, ¿no? Oye, ¿a ti te gustan los chocos? ¿Las sociedades gastronómicas? Sí. Hombre, pues yo soy socio de Gastelubide. Ah, ¿en serio? Allí es conocida. Esa es la sociedad gastronómica donde está Iñaki Gabilondo, por ejemplo. Por ejemplo. Pues mira, por eso te digo, nosotros tenemos a un canario, está Gabilondo allí. Pues mira, perdóname, te mando a un canario y te lo mando al choco. Y listo. Y o lo acepta o se rompe el choco. Y se acabó. Lo chapamos. Oye, que te voy a decir una cosa. Dímelo. Ustedes podrán tener muchos chocos, pero como no te traten bien, yo voy para arriba y le rompo el choco. ¿Verdad? ¿Eh? Se los chocos. Cerramos. Como la chona. Cerramos. Tú tampoco estás mal que me tienes a mí, Manuel. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Mira, ahora vamos a cortar el pollo en tiritas, lo vamos a empanar y directamente lo freímos. Oye, permíteme que te pregunte, estamos hablando de cocina, de gastronomía. Antes oíamos hablar a nuestra nutricionista. ¿Cuál es la nutrición, las dietas que tú sigues para tus competiciones? ¿Por qué? Es una pregunta... Son muy duras, estamos hablando de resistencia. Es una pregunta compleja. Yo creo que la mejor dieta es la que tenga todo y no abuse ni carezca de ninguno de los nutrientes. Hay una animadversión hacia la grasa. La grasa tiene muchísimas vitaminas y es importante para muchísimas cosas. No hay que comer hidratos porque engorda. No, los hidratos no engordan. Engordas tú. Y el pan no engorda. A mí me pasa. Entonces, hay que comer con moderación, lógicamente, pero los hidratos son importantes porque nos aportan energía. Yo, si no comiera hidratos, no podría entrenar. Entonces, uno tiene que comer acorde con su actividad física. ¿Qué te pasaría si, imagínate, en uno de tus entrenamientos o en una competición, no cargaras hidratos? Pues que no saldría bien, desde luego. Manuel. Aquí, ¿qué estás hecho? Pan rallado. Aquí vamos a batir los huevos para empanar. Y si te parece, en lo que empanamos, ¿le puedo hacer una pregunta a yo también? Sí. Que tengo una duda. Porque yo llevo gafas, no sé si se nota. Entonces, bueno, tengo dos dudas. La primera, ¿hay gafas de natación graduadas? ¿Tú llevas gafas? Yo llevo gafas de pequeño. De pequeño, sí. Igual me lo notas hoy porque no me miras mucho, pero yo llevo gafas. ¿Hay gafas de natación graduadas? Existen, claro, claro. ¿Existen? Yo no he usado. Por suerte, yo aún veo bien, pero cuidado, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Sí, sí. Vale. ¿Como esas o más pequeñitas? A ver, las que usamos nosotros son más pequeñas. Vale. Perfecto. Más ligeritas, pesan muy poquito, van muy pegaditas a la cara. Oye, y una duda que tengo yo. Sí. Cuando pillo esas gafas y me meto en la playa, me meto en el mar, ¿por qué? Se me enchumba todo, se me llena como de vaho. Se te empañan, se llenan de vaho, ¿no? ¿Tú qué haces para que no se empañen? Quitárselas y nada. Te las quitas y las dejas en la maca. No, te lo juro. Oye, pues te voy a contar la verdad. Cojo y las estampo contra el agua y plasquito. Ya se acabó, ya no quiero más esto. Claro, y entonces hago lo que hacía tu abuelo. Me meto así para abajo, ahorita y ¡pum! Y tan contento. Lo que tienes que hacer la próxima vez es que te mojas un poquito los dedos y que la solución salina va a hacer que no se empañen. Haces un poquito así con los deditos. ¿Ah, sí? Las aclaras, las vamos a poner, mano santo. O sea, mojo los dedos con la lengua y se lo paso. ¿Y eso hace que el vaho no se produzca? Chacho. Es el remedio clásico. Cuando se me empañen aquí estas, ya sabemos. Con la salivita, ¿quién sabe? Bueno, ahí está, Roberto. Eso es. Aquí tenemos el huevo ya perfecto. Miren por aquí cómo van los tomates, la cebolla y la papaya. Muy importante. Lo que vamos a hacer es pasar el pollo directamente por el huevo, por el pan rallado y lo freímos. Bueno, oye, otra duda que tengo. Disculpa que sea tan de duda. Tú eres de salvamento. Ahora que estamos en la época de verano, ¿algún cuidado, algún consejo que deberías dar a los que nos vamos a la playa? Pues sí, la verdad es que es una duda bien traída, desde luego. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que prácticamente todos los accidentes que tenemos, no solo con el agua o en el mar, sino los tráficos, todo eso es por imprudencia, por no estar atentos, por no hacer las cosas que hay que hacer. Entonces lo primero que hay que decirle a la gente es que si respetan los semáforos en la carretera, que respeten las banderas. Oye, pero las banderas rojas, desde luego, no meterse. Ni tocar. Y cuando no haya socorrista, aunque no haya bandera, no es que te puedas bañar. Es que no te puedes bañar, porque no está vigilada. Muchas veces vas a la playa, tú crees que el mar está bien, no sabes que hay una cosa que se llama resaca, que no es lo que te pasa cuando sales de fiesta. Que también. Te metes hacia adentro. La resaca es que el mar te lleva para adentro. Claro. Y entonces tú vas al mar, a gusto, no hay sol, el mar está tranquilo, aparentemente hay alguna ola, pero bueno, eres el más valiente de todos. Entonces te metes. El mar te lleva. Y no hay vigilante. Pero a mí me ha pasado, en serio, tomando todas las precauciones, que sin querer a lo mejor te metes y el agua te arrastra. Y lo primero que la sensación que tengo es de nerviosismo, de que no voy a controlar la situación. Te pones alerta. Claro. Te pones alerta. Es una respuesta normal y natural. Lo que tienes que hacer es evitarlo. Es muy fácil decirlo. Mantener la carne. Intentar controlarlo con la respiración. Lo peor que puedes hacer es cansarte. Momento fritura, perdona. Momento fritura. Momento importante. Momento fritura. Es el momento de que te canses, pero con el aceite. Entonces, los pasamos por huevo, los pasamos por pan rallado y directamente al aceite. Recuerden, sencillamente, la hemos pasado por huevito, batido, agitadito. Eso, ¿eh? Luego, las pasamos apenitas por pan rallado y a la sartén. ¿Bien caliente? Bien caliente, sí. La fritura tiene que ser en un aceite caliente. Y por el otro lado, tenemos ya el sofrito con papaya, tomate, cebolla y aceite. Soltando su juguito, ¿eh? Eso es, que se mezclan los sabores. Y dejando que el vinagre... Se evapore. Se evapore. Exacto. Vinagre y también le hemos añadido limón. Sí, el chorrito de limón para potenciar el sabor. Vale, ¿cuánto tiempo de fritura? Pues esto, unos cinco minutos lo tenemos listo. Sí, porque el aceite está caliente. ¿Y cuánto tiempo quedaría para reducir? Pues otros cinco minutos. Vale. Es calculado, ¿eh? Oye, pues mientras tanto a mí me gustaría que nos expliques las técnicas para relajarse. No angustiarte... Es muy difícil. Sí. Porque eso te empieza a entrar. Yo, claro... El buche de agua, compadre, ¿y cómo es? Yo lo digo porque alguna vez me ha pasado algo similar, pero todos nos ponemos nerviosos. Lo que uno tiene que intentar es darse cuenta de que poniéndose nervioso, flaco favor le está haciendo a las probabilidades de sobrevivir. O sea, tienes que intentar... ¿Te estás metiendo más miedo? Claro, tienes que intentar seguir metiendo aire para no tener un baído, no marearte, no perder el conocimiento, no hundirte, es muy importante. Entonces lo que tienes que hacer... La cabeza fría, no cansarse. Intentar mantener el pecho y la cabeza fuera del agua, intentar coger aire, intentar hacer movimientos continuos y no bruscos, para no cansarte. Me lo está contando y me lo está contando. Hay que ir ganando tiempo. Hay que ir ganando tiempo. Hay que ir ganando tiempo hasta que llegue la ayuda. Yo preferiría si puede ser y me lo puedo pedir, que quiero que me lo puedo permitir. Que me rascate la sirenita. Que me salves y yo tan tranquilo. Me trago algún buche o lo que sea. Hombre, y si comemos papaya, vamos a aguantar mucho más. Oye, por cierto... No vamos a sufrir de su porbuto. ¿Verdad? Por cierto, nos vamos con José Marrero a comer papaya rica. Veanlo. Vamos para allá. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, en la calle El Saludo. Hola. Y vamos a cocinar con papaya verde. Y vamos a cocinar... con Luis. Por cierto, me dijiste por teléfono. ¿Papaya verde es una variedad verde o...? Es verde porque no está madura. ¡Ah! ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada estilo Thai con una camita de quinoa. Hola, me llamo Luis. Soy jefe de cocina de Tazca la Tata. En principio quería ser veterinario, pero mira, me fui introduciendo en el mundo de la cocina. Al final esa afición pudo más y poquito a poco aquí acabamos. Pues lo primero que vamos a hacer es pelar la papaya y rallarla. La papaya buena es que le quede para madurar ¿cuánto? Un mes. Que le quede un mes para madurar. Esa es la idea para ser ensalada. Pruébala, a ver a qué te sabe. No tiene mucho sabor, ¿verdad? No sabe todavía. Entonces cuando... Ahora que me sabe la cantaña. Sí. Cuando está en este estado absorbe muy bien los sabores. Ahora vamos a rallar un poquito de zanahoria. ¿Y esta? ¿Esto qué es? Esto es zanahoria morada. ¿Y de una remolacha? La vamos a utilizar de decoración. Zanahoria morada, papaya verde, como ven un actón igual aquí... Exacto, festival de colores. Pues ahora vamos a hacer el majado que lleva una lima, dos tomates cherry, cilantro, una pimienta, una puntita nada más, ¿eh? Esto... Un puñado de manises, una cucharadita de azúcar moreno, pizca de sal y un diente de ajo. Todo esto al mortero. Ahora vamos a echar el majado a la zanahoria, el tomate y la papaya. ¿Tú de dónde eres, Luis? Porque te noto... A veces te pillo un acento como italiano, fíjate. Sí. Como venezolano, colombiano, ¿de dónde eres? ¿Hacerte, no? Yo soy manchego, de Ciudad Real. Mi madre, pues en algún lugar perdiste el acento, ¿eh? Sí, 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 aquí. Llevo nueve años. El clima, las buenas playas, el teide. Pues ahora vamos a pelar la zanahoria morada para decorar un poquito el plato. A ver. ¿Qué te parece? Es igual, bueno. Más dulcita que la otra, ¿no? Es más dulcita. Llegó el momento de probar el plato, ¿no? ¿Lo sirve con quinoa? Sí, quinoa. Lo que una, la teñimos con un colorante natural, como en este caso la zanahoria morada. ¡Ay, Dios! Ya te la destrocé toda. Salud. Buen provecho. Ni más sabores juntos, Luis. La bomba, está buenísimo esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Me alegro. Y gracias por tu tiempo porque Luis está en su periodo de descanso y en vez de ir a descansar está haciendo la receta. Muchas gracias, amigo. Nada, un placer. Buenísima. Yo creo que esto ya está hecho. Por cierto, gracias, José. Pues sí, por el platazo. Pues nada, ¿lo sacamos? Lo sacamos. Y a la servilleta. Eso es, para siempre. Porque como decía antes, Eduardo, es importante comer incluso grasa. Pero menos. Sí, siempre es recomendable. ¿Vale? El exceso de aceite fuera. Eso es, la moderación, lo más importante para todos. Oye, Eduardo, tú eres canario vasco. Evidentemente, vasco al 2%, canario al 98%. Pero... ¿Te echa mucho la bronca de que no eres mucho de allí ni de aquí? Ese es el dilema de mi vida. ¿Cómo? Para lo bueno y para lo malo. Siempre ha sido la discusión... Bueno, no se puede meter conmigo por otras cosas, salvo por cortar cebolla. Por cortar cebolla a partir de ahora, sí. Yo lo iba a cortar de otra manera, ¿eh? Que goste, esa va a ser mi excusa. Yo iba a hacer... No le vas a dar la pregunta. Yo iba a hacer... ¿De allí o de aquí, compadre? A ver... Eh... Al principio, cuando no ganaba nada... Esto empieza raro. Allí... Esto empieza raro. Allí... Era de aquí... Y aquí... Era de allá. Y luego, ya poco a poco, ya aquí me dejaron de llamar Godito. Pero porque adelgazaste. Porque adelgacé. Claro. Ya no era Godito. Y allí ya, pues, ya no me notaban tanto el deje canario. Ya no me lo notaban tanto. O sea, no eres de ningún lado, entonces. No soy de ningún lado y de los dos a la vez. Esa es la respuesta. Es muy diplomático eso, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, a mí me da igual lo que diga. Mientras cuando gane, enseña la bandera de Canarias y diga que es más horero y canario, a mí la verdad que... Voy a perdonarle el rollito de los tierras. El rollito ese. Bueno, además de nadador, por cierto, porque yo le sigo, publica en medios de comunicación, por supuesto en redes sociales, estás acabando la carrera de periodismo, perdón, de derecho. De derecho. ¿Te gusta la comunicación? Sí, a ver, quizás hubiese sido a lo que me hubiese dedicado si no hubiese sido nadador. De hecho, igual, me es posible que cuando acabe mi carrera deportiva esperemos que dentro de mucho tiempo vayan por ahí los tiros. Qué bueno. Sí, escribo en el diario Montañés, en el norte de Cantabria. De Santander, ¿no? De Cantabria. Y, bueno, pues colaboro con muchas radios. Me gusta. Me siento cómodo y la verdad es que me... Creo que puedo ayudar mucho más a mis causas desde los medios que nadando, ¿no? Bueno, pues... Me gusta echar un cable. Oye, ¿algún consejo para que los niños aprendan a nadar? Pues que lo hagan desde temprana edad, que es lo más sencillo, como todo, al final. Bueno, vamos a casi ir implantando. ¿Te implantamos? ¿Vale? Sí. Mi plato. Casi, casi. Tú me lo dices y yo me enciendo. Es que quiero llevármelo... Quiero que veas esto con Eduardo. Ah, vale. Vamos a verlo. Mira que te hice pelar cebolla, a ver si llorabas. Lo apelaste tan mal que no soltaste ni una lágrima, tío. ¿Verdad? Pero bueno, a ver si... Yo no más la cebolla. Es porque tengo la técnica. A ver, a ver qué pasa con esto. A ver. Buenas, Edu. Me mando este mensaje desde la Tía, desde este precioso lugar, porque me he enterado que ahora te vas a meter también en temas de cocina. Espero que aprendas mucho, que disfrutes, porque sabes que en apenas una semanita comenzamos la temporada y toca volver al piso y quiero que me hagas una cena de algo que hayas aprendido ahí. Así que brindo por ti y porque tengamos los mismos setes setos que la temporada pasada. Un abrazo a todos. Hola, hola. Bueno, queríamos hacerte una pequeña sorpresa, aunque al final nos has sorprendido tú más a nosotros. Primera vez en los fogones después de 24 años, sí. Esperemos que no sea la última. Y nada, decirte que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has logrado, no solo como deportista, sino la visibilidad que nos da un deporte que prácticamente no conocía a nadie. Y nada, que estamos ansiosos por ver cómo se cumplen los futuros proyectos que tienes en mente y aquí estaremos para ver todo lo que queda urbano. Desde tu perla del Atlántico, igual que tú llevas a Fuerteventura por todo el mundo, lo suficientes llevamos en el corazón. Te queremos. Un besito muy grande. ¿Qué dices Edu? ¿Qué tal, tío? ¿Qué ha terminado haciendo hoy? ¿Mándole los fogones? Esto está muy bien, tío, porque yo sé que con la madre que tienes y esos orígenes vasco más horero, lo vas a hacer increíble. Así que nada, tío, un abrazo muy fuerte y ya sabes que en breve nos vemos en el paraíso, tío. Así que te espero. ¿Qué te pasa Edu? ¿Qué haces tú por ahí? Mira, a ver, compórtate que todos sabemos lo que pasa cuando te dejan solo en una cocina. Y por cierto, podrías aprovechar y enseñarle a Manuel la receta de huevo duro en el microondas. Así que nada, un abracito y nos vemos pronto por Fuerteventura. Cuéntamelo de los huevos duros al microondas. ¿Qué receta es esa? Qué buena sorpresa, eh. Dinos quiénes eran. El primero es mi actual compañero, mi liebre, el que me aguanta en el agua, el pobre que me sufre, el que tengo al lado ahí y machacándose conmigo todos los días y en estos dos últimos años la verdad es que ha sido un apoyo importante porque hemos ganado un montón de cosas y la verdad es que es importante tener a alguien que sufra contigo. Luego, pues, mi madre y mi hermana. Qué guapas son, eh. Más que yo, desde luego. La belleza se la llevaron. ¿Qué pasa con ustedes? Que el ADN ahí es potente, ¿no? La mezcla, ¿sabes? Como de los dos mejores sitios del planeta Tierra. Eso no podía salir mal. Lo siento, te abandono, quiero un marido vasco, guapo. Pero tiene que ser también de Fuerteventura. Pero él no cocina como yo, eh. Si no, no sale, eh. Porque si no, no sale. Bueno, yo estoy bastante bien con lo mío, dejémoslo así. Y luego, las otras dos personas. Pues son seguramente mis dos mejores amigos. Seguramente no. Son mis dos mejores amigos. Son los dos de Fuerteventura, Carlos Cubas y Javier Franco. Bueno, para ellos... Que uno está en Alemania ahora. Bueno, pues... Ya sabes que aquí todos tenemos que buscarnos la vida. Pues para ellos, un beso muy grande. Lo bueno de todos los que están fuera es que al final siempre vuelven a las islas y aquí, en su casita, como decía la madre de Eduardo, en su casita, el Atlántico, siempre les estamos esperando. Venga, emplatamos. Pues mira, lo primero que vamos a poner en el plato es todo el sofrito de papaya, tomate... Aquí lo tenemos. De base, lanzamos... Eso es. Generosamente... La papaya. La salsa de papaya. Eso es. Que en el fondo es verdura. Sí. Es verdura. Sí, una salsa pisto con la papaya. Eso es. Luego ponemos las tiritas de pollo. Tiritas de pollo. Con mucho amor y mucho cariño. Las vamos a ver todas porque... Eso parece una piscina de papaya. ¿Verdad? Aquí está. Madre mía. Lo terminamos con la rúcula. Sí. Que no la adivinó. Que no la adivinó. No la adivinó. De esos que el video que es el video que es el video. Pero... Y lo terminamos bañando con un chorrito de aceite. Ahí está. Mira este espectáculo. Esto es precioso. Estoy que apuntarlo ya. Te quedó, pero maravilloso. O sea... No sé cómo nada, pero cocina espectacular. Hoy ha sido un honor tener a este atleta comprometido con Canarias, con nuestra gente, con nuestro pueblo y con el deporte y elaborar esta receta. Ahora lo que queda es anotarla. Malvacía aromática Islas Canarias para brindar por un canario. Pues sí. Bueno. Pero que coste que sea este mío. De apellido Donosti. Bueno, pero un buchito sí. Ahora que no me quede. Nadie. Nadie. Oye, para que sigas trincando éxitos queda a gusto. ¿Vale? Toca probar esto. Ahí está. A ver. Probar significa que no te lo mandes tú. No, no lo puedo mandar yo solo. ¿Verdad? Porque tiene el cuerpo y igual nos deja sin nada. Sí. Y además porque yo lo he visto comer y es una pasada. Era mi plan inicial. Pues, por favor, no. El bocado perfecto. El bocado perfecto. Mi hermana buscaría el bocado perfecto. Siempre me hace un montadito y me dice, mira, el bocado perfecto. Toma, esto es la sutileza total. Vamos a coger un poquito de todo. Un poquito de todo. Incluso no importa que cojas hasta un poquito de rúcula que como bien más... Rúcula que no adiviné. Que no adivinaste. Que te gusta, ¿eh? Incluso de la cebolla que no supiste cortar. Que te no supiste cortar y el resto del plato que no hice. Que no supiste elaborar. A ver. Oye, es verdad. No puede ser que traigamos un invitado, Roberto, y solamente alegar, alegar, alegar con el invitado. Tú sabrás a quién metes en tu casa, Manuela, que me lo dices a mí como si fuera cosa mía. ¿Cómo no lo voy a meter? Claro, eso sí. Es que también tienes cosas. ¿Qué tal está? Yo creo que no le ha gustado. Me ha salido fenomenal. Te quedó maravilloso. Me ha quedado. Creo que no le ha gustado. El toque es la cebolla que he cortado yo. No, el toque es la papaya. El toque es la papaya. Familia, nos vamos. Nos vamos. Eduardo, de vacaciones. Vamos a coger ahora el flota y nos vamos a la playa. Ahora, ahora de verdad. Señores, gracias por vernos. Un beso, familia. Gracias. 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 Gracias.